¡Hola! ¿Cómo están todas? Saludos a Brian de Germán, Brenda, Claudia, Marisol, Patis Cakes, Marisol, Barón. ¡Hola a todas! ¡Bienvenidas nuevamente! ¡Hola, Erika, María! ¿Cómo están todas en el día de hoy? ¡Hola! Si ya se ve, qué bueno que se vea. ¡Hola, Patis Cakes, ¿cómo estás? ¡Saluditos, Lorena! ¡Salentina! ¿A dónde voy? ¡Hola, Joana! Pues voy con Joana Martínez, para los que no saben, vamos para California. Obviamente estamos arreglando unos asuntitos antes de irnos. Y pues mientras yo me voy a maquillar algo muy natural, muy simple, pues. ¡Hola, Marta! Bueno, les voy a mostrar, como les decía, un maquillaje muy natural. Pues voy a usar puro polvo en las cejas. Algo diferente, no sé a ver qué tal sale, porque no quiero mucho hoy. Y pues mi base no va a ser tan pesada en el día de hoy. ¡Hola, Dani! Los invitaron, entonces tenemos muchas cosas por hacer allá. Espero que nos salga súper bien y conocer a todas las que están por allá. ¡Hola, Marta San Antonio! ¡Hola! A ver si... A ver qué pasa. Les iremos avisando detalles. Suelta, amiga. Gracias, Olivia. ¡Qué padre, sí! ¡Saludos! ¡Hola, Ethan! ¡Jerry! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ethan! Dice que habla inglés o en su idioma nativo. Hola, we're from California. I hope to see your mom. Yes, we are so excited to see all of you, the ones who live in California. Can't wait to meet you guys and chat, take pictures. Muchísimas gracias. Después de... Ya te dolan y después de detallar mis ojitos. Ella, mi mamá está mejor. Ya vieron la situación, pues, por la que estamos pasando, por mi tío. Pero todo va bien, todo va bien. ¿Qué parte de California acá? Pues vamos a... Anaheim. Y luego está Diana Sandoval en Santa Ana, que está a 15 minutos. Y mañana... No, mañana es viernes. El sábado estaremos en el evento de Doña Leti. Cocinando con Leti, o algo así. Vamos a estar allí en el evento para hacerle su meet and greet. Conocer a Leti, conocer a su familia, todas las personas que andan por allá. Y eso es en Esferia. Y con el favor de Dios, no estamos muy seguros. ¿Qué día vamos a estar en Fresno? Si estamos en Fresno, vamos a estar para el lunes. El lunes. Vamos a andar por Hanford. Y todo por allá. Thank you, Jenny. She's doing better. Yo estoy a 10 minutos de Disney, pero mañana trabajo. ¿En serio? No, pues... Hay que hacer algo con que nos mire 5 minutitos, nos conozcamos. Esferia, I'm on the train. We can always meet. Just mándenme mensajes y... Pues de ahí nos ponemos de acuerdo. Ya sea para mirarnos en un lugar o... Lo que sea. Si nos quieren conocer, una vez unir en interno. Claro que sí, Marta. Esparza, yo se lo doy. Saludos, Brigitte Rivera. Te quiero mucho, Yachty. Yo quiero conocer a tus bebés. Dani, ven a Florida. Quiero ir para mi cumpleaños, pero no estoy muy segura. Quiero ir a Miami. Pero vamos a ver qué pasa. I live in Fresno. Ok, pues manden mensajes. Para el lunes vamos a estar en Hanford, que está bien cerca de Visalia. Hanford, Bakersfield, por todos esos rumbos. Vamos a andar allí. Ahí es donde tengo a mi tía, del canal de Lucy, Lupita Chua. Dani, ¿tú mami cómo está? Está mejor, está mejor. Gracias a Dios. I can't understand what you guys... But what's up? What's up, Andrew? Thank you for being here. We are just talking about how we are doing a little meet and greet in California. I'm leaving today and we're going to meet some amazing people down there. Saludos, saludos a todas. Bueno, ahora sí les voy a comenzar. Voy a tratar de ver sus comentarios al mismo tiempo. Pero, obviamente, pues voy a comenzar con mi tema hidatrante. Si lo dije bien, no sé si lo dije bien, perdón. The Tarte. Después del maquillaje que me hice de Halloween, me salieron ronchitas. Ay, no. Pero yo soy así para el maquillaje. Muy delicado. ¿Cuándo voy a Atlanta, Georgia? No sé. ¿Cuándo me invitan? Díganme ustedes. Angelique. Me quebró el corazón ahí. Tu mamá me dice, ay, ya sé. Es que ella con mi tío se llama... Ezequiel. Está muy... Pues ella se apegó como yo me apegué a las niñas. Que casi las miras como si fueran tus hijas propias. Voy a maquillar a las niñas en Halloween. Le voy a hacer unos maquillajes a Gaby. El día que me hice el maquillaje ese, la Gaby dice, no, yo quiero. Y otro le digo, no, ahorita no. Son que las una de la mañana. ¿Cómo crees que te voy a maquillar? Pero sí, voy a hacerle maquillajes. Estoy usando mi spray de sellar, que es de Tarty también, igual que el hidratante. Claro, yo se la saludo cuando me puedas. Cuando puedas, amiga, le das una pacho de patenencia. Claro que sí, Marisol. Muchísimas gracias. Gaby, ella quiere ser la mujer maravilla. Ella quiere ser la mujer maravilla. Entonces vamos a ver de qué se viste. Porque a veces dice que la Supergirl, pero siempre anda así o así, que la Wonder Woman. Muchísimas gracias. Entonces voy a comenzar, porque como voy a usar polvo, esto es como un tipo gel de, se llama Brow This Way de Rimmel London. Y es como un tipo gel que va a sellar la ceja, que la va a aplacar. Sofía, Sandra, Marisol. Saludos. He estado bien, he estado mucho mejor, mucho mejor. Entonces voy a pasar por encima peinando la ceja, porque a mí siempre se me levantan estos de aquí, no sé. Gracias, Sandra. No, para nada que me incomoda tu comentario. Todo lo contrario. Gracias. Gracias. Que dicen aquí, Dani, dile a tu mami que Jessy, la receta de la abuelita, le pueden ayudar a ellos. Viven en Puebla. Oh, viven en Puebla. Ok. Perfecto. Entonces le diré, Jessy, la receta de la abuelita. Ok. Muchísimas gracias, Eva. That's the plan, Gloria. Muchísimas gracias a todas las que están aquí, mandando mensajes con ese vestido. Te vas a ir. ¿El de atrás? ¿Preguntas, Ali? Llevo dos. No, tres. Llevo tres. Pero creo que el largo va a ser el del evento. El que está en la bolsa verde es para la boda de una conocida que se va a casar la semana que viene. Ese está súper hermoso, me súper encanta. Estoy muy bien, te ves bella sin maquillaje. Ay, muchísimas gracias. Casi la verdad, todo el tiempo ando sin aquí. Cuando es aquí, maquillaje. Sin maquillaje. Ok. Entonces vamos a comenzar esta marca. Y tablilla, algo así. Es marca barata. ¿Para dónde vamos? Me voy para California. Enseñanos tus vestidos, please, Ali. Claro que sí, ahorita se los enseño. Y les voy a decir dónde los compré, por si les interesa. Entonces voy a comenzar con el color oscurito. Saludos, Lilia. Entonces, la parte de afuera es siempre la que va a estar más oscura. Y vamos a limpiar, obviamente. Y vamos a limpiar, eso no va a quedar así. Acuérdense. Muchísimas gracias por mis 13 mil suscriptores. Así es, ya llegué. Gracias a ustedes. Por seguirme, por compartir. Es sombra lo que te pones en las cejas. Pues, se puede decir porque es puro polvo. Pero usualmente uso el de Anastasia, pero hoy no voy a usar el de Anastasia. Dani, si les doy un mensaje, pero quisiera saber cómo se endula el cabello como tú lo haces, pero el cabello chino. Bueno, pues yo lo que hacíamos en la escuela, alaciábamos completamente el cabello porque llegamos personas con el pelo bien chinito, chinito. Lo alacias primero y ya después puedes endulártelo. Entonces, eso es lo que pueden hacer. Ahora voy a usar el bajito. Sí, hoy salimos para California. No sé, la verdad, que ahora lleguemos para allá. Así es, Anastasia. Más o menos. Sí, Diana, te dejaremos saber, también a Johanna. Y pues, obviamente, sí vamos a grabar un en vivo de cuando estemos por allá. Ahora voy a usar mi corrector. Yo triste para nada, no. Por lo de mi tío, obviamente, un poquito, pues, pero todo bien. Saludos, saludos a todas. Si no me equivoco, mi mamá va a hacer un en vivo cuando vayamos saliendo. Claro que sí, Marta. Yo les haré, les haremos con mi mamá. Junta con mi mamá les vamos a hacer muchos en vivos, muchos videos para que se conozcan allá también. Así como conocen a Marta Esparza por nuestros en vivos, van a conocerse unas a las otras. Entonces, así. ¿Qué pienso de lo que sucedió en México? Uy, sorry. No, pues, ay no. No hay palabras ni... No sé, es muy triste, es muy feo. Y más porque obviamente un tío mío está allá. Está allá y fue difícil enterarnos por la tele que lo sucedido. Y allí tratando de marcar para ver cómo estaba mi tío. Es muy triste. Ayer comentamos que están donando en Fatis Beauty Soul. Están donando muchas cosas para llevarlas para México. Entonces, queremos ir a llevar unas cuantas cosas a ver si alcanzamos antes de irnos. Y si no, cuando regresemos. También mi mamá quiere donar cuando le paguen algo. Entonces, hay muchos planes a ver qué sale. Y sí, como para las que me siguen en Instagram, pues, yo ya subí algo de una tipo oración de que tenemos que tener fe y todo eso. Aquí dicen, mire, quieren que me lleve Joana. De modelo. ¿Por qué no? Si me permite ella, yo la maquillo cuando la vea. La puedo maquillar y subir un video. ¿Por qué no? También a Diana Sandoval. Yo quiero maquillarla a ella. A ver qué sale. También el, cómo se dice, el sábado voy a maquillar a la señora Lety para su evento, para su cumpleaños. Entonces, eso haría. ¿Qué si se gana bien en YouTube? Pues, pues sí, no, dependiendo, o sea, dependen las vistas, la verdad, y las personas que miden los anuncios. Claro, nosotras le saludamos a Doña Lety. ¿Piensas abrir un canal? Le preguntan, anímense, abran un canal. Mi mamá, la verdad, ella empezó de, solamente por dirección, ella no sabía que pagaban. Ay, Angeli, gracias. Se te están viendo bonitas las cejas. Gracias. Y es puro polvo, no es pomade de Anastasia, nada de eso. Solamente polvito. Imagínense. Muchísimas gracias. Unas personas dicen que, que me hago las cejas demasiado gruesas, pero si se fijan, yo solamente delineo por fuera mi ceja. Le hago figura, y ya. No es que me las hagan, creo que antes sí me las hacía un poquito al principio, cuando iba empezando, sí. Me las hacía un poquito de más gruesas. Pero ya últimamente, pues, me las hago atrás de mi ceja. Y pues, así es como se están usando. Si se fijan, hay personas que las usan gruesas, gruesas. Se usan así ahorita. Se pueden ver, gracias. Gracias. Y eso que le quité la colcha a mi cámara. Para lavarla. Aquí limpiamos. Si tienen cualquier pregunta del maquillaje que estoy usando, díganme ahorita. Es su chance, es su tiempo, su oportunidad. Ahorita que estoy en vivo. Por primera vez, dice Ana de Paz. Ay, qué bueno. Y las tendré al tanto de lo que vaya haciendo. Entonces, miren. Este fue el que usé. Y es barato. No quedó nada mal. La verdad, es la primera vez que lo uso. Y como quería con polvo. Y pues, aquí nomás se difumina, se peina. Ok. Ahora. El mismo corrector que usé. ¿Cuál es el corrector que te pones? En esta ocasión uso de muchos. En esta ocasión estoy usando el de NYX. Color CJ01. Dice, ¿qué dice? Para piel morena clara, ¿qué corrector para cejas recomiendas? Tengo, pues, el color piel. Porque NYX tiene muchos el color piel. También este, el de Born This Way. Este corrector hay en colores más oscuros. Pero siempre quieres agarrar un color más claro que tu piel. Solo un color más claro y un color más oscuro para los contures. El contour y todo eso. Yo, dice, ¿cómo dice? Ángela. Aquí anda, ¿verdad? Hola. Muchísimas gracias. ¿En dónde lo compro? Lo compro en Sephora. En Sephora. Ah, dice, Dani, yo no me pinto las cejas, pero pienso empezarme a pintar. Ok. Qué bueno. Yo te recomiendo, pero dices que quieres usar lápiz. Bueno, te voy a enseñar. El lápiz favorito de mi mamá. En otro video lo he mencionado. ¿Cuál es el lápiz favorito de mi mamá? No se unta ahorita. Ah, aquí está. Es este. Te recomiendo, si te veías más bien con lápiz, este te lo recomiendo. Súper recomendado. Es de L'Oreal. Así luce. Oh, si quieres, en polvo. En polvo tengo el... Tenía uno de Elf, que se llama. Y pues también este. Al parecer me sirvió. Dice Itablía. Se llama. Te lo recomiendo. Would you show us how to do a Bolliash? Claro que sí. Ay, pues a mi mamá obviamente le hice un Bolliash. Pero nunca me dejó terminar de editar el video. No sé por qué la computadora está tan rara. Entonces sigo intentando porque los videos ahorita recientes que han visto es con mi celular. Entonces voy a intentar editarlo para que miren cómo les hice el Bolliash. Y si tiene razón Angelique, en Walmart yo también compro mis productos. Como el de Elf está allí. Edith Animas dice, Daniel, hola, ya no me lees. Claro que sí. Nomás que ando queriendo hacer todo al mismo tiempo contestándoles y maquillándoles. Ayúdanos a nuestros enemigos en desgracia. Ayúdanos a nuestros enemigos. Exacto. Dice Angela Macías. Sí, mi mamá piensa mandar algo para allá. Y pues aquí también. Qué bonitas. Araceli dice las cejas. Muchísimas gracias. Pues ahora voy a sellar con mi polvo de clínica. Voy a sellar mis cejas. Y DM, claro que sí. Tendré que empezar a hacer eso. Dicen que raye los productos en la cajita de información, los que estoy usando. Ah, Edith Animas, con razón. Cambiaste tu foto de perfil también. Saludos, saludos a todas, todas las que están aquí. Candy Valadez, Patricia. Claro que sí, Ángela. Ok. La verdad no pensaba ponerme sombra en los ojos porque quería natural, pero no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me pondré una sombra o no? Me pensaba poner las pestañas y lo demás. Hola, saludos, saludos. Verónica dice, hola Dani, saludos. Por favor, pregúntale a tu mamá si miró lo que le mantienen en Instagram. La verdad ya por Instagram no se mete. Si miran las fotos, yo le he subido las fotos. Entonces yo tengo que revisar sus mensajes. Es el plan, yo quiero ir a la playa. ¿Cómo se llama el primer sombra que usas? Es NYX, es base corrector de NYX, CJ01. Ya lo mencioné al principio. Y ahorita me puse polvo para sillar de Clinique. Fue el que me puse. Es 02 natural. Te ves súper flaquita. Y lo que me están diciendo, me están mencionando que me miro flaca, pero la verdad no he perdido nada de peso. Nada, nada, nada. Si le estoy metiendo duro al gym, puede ser eso. Que me digan que me miro más flaca o algo, pero no. Ando intentando. Ahorita traigo así, ropa del gimnasio. Entonces. Entonces. Natural. ¿Verdad que sí? Natural. No me voy a poner sombra, creo. Me voy a poner. Vamos a ver. Acabo de comprar este. No sé si se mira. Así se mira. Esta sombra que es de Rimmel in London. Este base de cara. Perdón. Sí, no. No quiero ponerme más delgada para nada. Solo quiero tonificar. Porque antes la metía más duro al gym. Entonces ahora estoy regresando. Sí, ahorita les digo cómo me pongo mis pestañas. Pero aparte les tendré que hacer un video donde les enseño directamente cómo poner, aplicar diferentes pestañas. Muchísimas gracias, Lilia. Vamos a salir a California. Saludos. Muchísimas gracias. Nada, aquí solo me estoy maquillando un poquito. Dice que creo que se perdió. Sí, no, para nada. No quiero bajar ya. Siempre mi peso ahorita está de entre 100 y 105. Siempre ando allí. Sube y baja, sube y baja. Pero siempre en 105 no es que baje de más. Para nada, nada. El cuadro de espejitos. Los espejitos de atrás los compré en la Walmart, creo. ¿Qué fue? El reloj de diamantes aquí lo compré en la Ross. Este de aquí también lo compré en la Ross y dice Mermaid Vibes porque me encantan las sirenas. Me encantan. Me encantan. Entonces, por eso dice como de sirenas. Miré un video donde hay unas cuevas de sirenas. Se llama Las Cuevas de Sirenas. Y, ay, no, se mira tan hermoso que digo, algún día iré. ¿Qué foundation do you recommend for oily skin? Pues, el de Milani. Este también está bien. Es mate. Dice Stay Matte de Riemann London. Pero el Inflannable, algo así. Este está muy, muy bueno para la oily skin. Para la piel grasosa. Y también el Milani. Como cuando es para ocasiones así. ¿De fiesta o algo? Es el que uso. El Artistry también. Mi mamá es el que usa el Artistry. Ya puse el mío like. Ay, gracias. ¿Cuándo se van ahorita? Nomás están arreglando unas ciertas cosas porque, ah, no sé. Pues, puras cosas que no pensábamos que iban a pasar. Pues, entonces tenemos que arreglar eso. ¿A dónde irás tan guapa? Ay, ni tanto. Nomás me estoy aquí arreglando. No, poquito, poquito. Cuando se van ahorita, en un rato. A California. California, para las que no saben. Estoy tratando de difuminar el corrector. Para, digo. Pues, sí. Ese es el plan. ¿Quién irá? ¿Cuántas horas de camino? No sé. No sé cuántas horas son. Creo que como cinco. ¿Qué hemos manejado más? No es nada para nosotros. No, creo que vamos a llegar a un hotel para podernos, porque a lo mejor va a tener mucha gente y, pues, para podernos arreglar bien y todo. ¿Qué dice? Vamos a ir a Fresno. ¿Estaremos cerca de Fresno? Sí, tengo que hacerles un video de cómo bajar de peso, porque sí bajé de peso. De pantalón era talla como ocho o diez. Y ahora, pues, soy tres, dos. Ahora me voy a poner el polvo para sellar el maquillaje de Clinique. Color piel. No, Diana, I haven't checked any hotels, to be honest. ¿Qué dice Marta? ¿Qué dice Marta? No, no, yo no voy a ver un mate. Ah, ¿y vas para Texas tú? La esponja azul la compré en Walmart. Se pueden comprar en diferentes tiendas. ¿Hablas inglés? Claro que sí, Luis. Sí, acá se tiene que hablar. Ay, se me hizo tan difícil porque me hacían bullying cuando estaba chiquita. Y por lo mismo de que no hablaba... ¿Dónde nací? En Washington, en UNH. Pues, mis maestras hablaban español. Puro español. Entonces, ya cuando me moví para Arizona, que fue a los seis años, tuve que aprender el inglés y se me hizo muy difícil. Entonces, desde los seis años, dando medio hablando inglés, según yo, desde niñera es muy delgadita. Pues, era así como la Gaby. O sea, no, no flaca, flaca, pero no así... A los doce, de entre once a catorce, trece, era llenita. Engordé porque mi mamá tenía una lonchera. Teníamos una lonchera donde, que esto se llama como los carritos que ven en comida. Entonces, allí engordábamos mucho. Mi hermano, el doctor ya la había dado por hecho como que ya lo marcaron como... Que era obeso. Él era obeso y yo ya, pues, gordita. Entonces, de allí, mi hermano se enamoró de una niña y dijo, no le voy a preguntar que sea mi novia hasta que baje de peso. Entonces, bajó de peso y la niña se fue. Se lo dejó listo para otra. Pero así... Entonces, voy a usar un poquito de corrector abajo de las... Geras. Muchísimas gracias, María, Elena. Dijeron, me va solo un poquito. Otro poquito. Ahora, ¿hasta la misión en vivo en la tarde? Sí, ¿por qué no? Mientras va... Y también cuando vayamos manejando, ¿por qué no? Solo voy a hacer un poquito porque no voy a... Es mucho, mucho. Me hizo llorar escucharla. Ya sé, Clio mía. Es difícil, es difícil. Por eso ella no había hecho un video. No había hecho un video. Y, pues, si subió un video fue porque ya lo tenía allí. Obviamente. No quieran nomás editarlo. Gracias, Mexiborico. Dani, eres muy humilde. Dios te bendiga. Igual a ustedes. Can't wait to meet you guys, dicen. Y nosotras a ustedes. Para tu respuesta, Anaí, claro que no. Solo vamos a hacer nosotros el viaje. Es el meet and greet. Ya, Joana, yo pienso que vamos a terminar haciendo eso. Y ya, a ver qué sale. Porque no hemos salido ya. Sí. Es Indian School con la 83 Avenida. Mándales saludos a mi hija de 3 añitos, a Annette. Saludos a Annette. 3 añitos. Un besote de esa princesita. Muchísimas gracias, Anaí Aguirre. Claro, claro. Santa María California, no sé. Yo me quiero ir de vaga a México. Pero, no sé si... Mi hermano quiere regresar a Peñasco. Nosotros queremos ir a... Mi amiga y yo queremos ir a Cancún. ¿Hace el video de cómo bajaste? Sí, ¿por qué no? Les voy a hacer el video de cómo bajé. Y para mencionarles, yo durante los 12 hasta los 15, usé fajas a la escuela. Para moldar mi cuerpo. Como iba en el desarrollo, entonces me ponía fajas. ¿Todavía las tengo? Tengo todavía, pero... Es muy rara la vez que uso. La hace de Gloria. Uy. Ella va a patejas, dice. Ella va a patejas. Entonces, da mi polvo. Voy a sellar la parte de abajo. ¡Mande! ¿Qué? ¿Qué? Creo que me habló mi mamá. ¿Qué? Dile que qué, estoy grabando. ¿Sí? Sí. Sí. Ella va patejas, dice. Así es. Con mucho cuidado, Marta. Marta, la cobijita de tu niño aquí está en la casa. Se quedó aquí. Dile a Gaby. ¡Ey! ¡Háblale! ¡Háblale! Dile. Se le quedó cobija. La cuota, dice. ¡Hola! Pimentel. ¿Es polvo transducido? Sí. Y es de Airspot. Lo compré en Walgreens. ¿Vas a estar en Los Ángeles? Eso quisiera. No sé. Sí, cómo le llora su cobija. ¡Aww! Pues sí, aquí la tenemos. Ahora voy a usar el... Para hacerme un poquito aquí. Elf. De la marca Elf. El favorito de mi mamá. ¡Sí! Ese polvo lo amo y es súper barato. Sí. Me súper encanta. Entonces me voy a poner poquito. Siempre maquillaje para arriba. ¿Cómo te vas a peinar? Les cuento que me voy a... Endular el cabello con una pinza. Ya la tengo calentando. Y sé que muchas de ustedes me han estado preguntando por ese video de... Ah, de cómo me endulo el cabello con la pinza, la gaseadora. Para Las Vegas. ¡Uh! Para mis 21 te caigo allá. No te caigo allá. ¿A dónde irás? Te ves tan hermosa. ¡Ay! Maquillaje natural. ¡Vamos para California! ¡Vamos! 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 Saludos, Gris. Dice que es la primera vez que le toca un live mío. ¿Cómo te vas a peinar? Sí. ¿Cómo te peinarás? Claro que sí. Les haré un poquito de contura aquí en esta parte de aquí. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Mari Mendoza, dice. Bella, gracias, gracias. Ustedes también no se quedan atrás. Espero que estén aprendiendo algo para que se maquillen también. Ahora me voy a poner del polvo traslucido aquí, en esta parte de aquí. Muchas gracias Jenny. Claro que sí, Diana. Dice que trabaja en Victoria's Secret. Claro que sí. ¿A qué hora cierran? No te creas. Si no, vamos mañana. Hola, me gustan tus brochas, muchísimas gracias. Yo uso brochas hasta de la Walmart, hasta de la Walgreens. Mientras me sirvan, no importa si son baratas o caras. Yo de todo. Y después vamos a... borrar. ¿Cuándo haces un miedo de mostrarnos todo tu maquillaje? Claro que sí. No sé cuándo, pero sí, yo les hago lo que ustedes pidan. Ya saben. ¿Cuánto tiempo estarán por allá? Pues no sé, porque quiero regresar para la boda, que es el jueves. Sí, el jueves, el 29. Entonces, queremos regresarnos como el miércoles. Muchísimas gracias, gracias a todas. Saludos. Entonces, bálsamo para los labios, porque siempre se me rececan. Mi prima siempre me anda mandando mensajes. Me voy a poner primero. Siempre me gusta, y más cuando uso labiales mates. Me gusta ponerme Carmex, boda, de casas. No, yo no. Yo no me caso. No. Uso para sellar. El polvo es para sellar. Ahorita me encuentro... Hola, Joana. Ahorita me encuentro, pues, en Phoenix, obviamente. Me sello la base del corrector. Y me pondré un delineador blanco en la línea del agua. Muchísimas gracias. Le gusta cómo aplico todo. Y hay más truquitos. También el de cómo contornear la cara con crema. Cremita de contour. O en polvo. Yo hasta ahorita lo he hecho en polvo. Rocío, saludos a Rocío Martínez. Dice que nunca la saludo. Ay, pensé que estabas en México. No, para nada. Quisiera estar en México y ayudar y apoyar. Y ayudar a mi tío. Así, entonces. Claro que sí, Adriana. Yo les daré tips de lo que vaya saliendo y acudando y todo. Entonces. Ahora. Fíjense que compré. Porque quiero hacerles el video de maquillaje. Usando maquillaje barato. Siempre pego la mesa. La mesa. Compré este. Para los chapetes de Wet n Wild. Y este highlight. Pero como con colorcito. Este es 322B. Y este es 325B. Entonces voy a usar estos dos. Estos dos. Estos dos. ¿A dónde vas? Voy a California. Uy. Siempre ando tirando todo. Hola Paloma. Muchísimas gracias. El del Mira dice que se llama. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces voy a usar un poquito aquí en esta parte de aquí. Voy a difuminar ahora. Para que no me quede todo. Marta te invito a mi canal. Para que pases por sus resecas. Claro vayan. Ahora voy a ponerme el highlight. Que es el iluminador. ¿Eres tú la detrás de cámaras? ¿Pichi? ¿Sí? ¿Caminando y modeleando? Luis. ¿Quieres decir? Pero sí. Son mis videos. Obviamente yo los voy a subir. No está nada mal. Miren. Miren. No está nada mal. Ahora me pondré mis pestañas y después un labial Obviamente cupo abrir Hola Muchísimas gracias Saludos Patricia, saludos desde Utah, dice Nina Luna Saluditos a todas, muchísimas gracias, buen viaje Muchísimas gracias Le mando un beso muy grande a tu mami de mi parte Muchísimas gracias, la verdad Sí está un poco triste, pero todo se va a ver Me gustan tus cejas, muchísimas gracias Si no, mira, es al principio Son de puro polvo Primera vez que uso el polvo Es el que usé Sara Chávez ¿Por qué no lees mis comentarios? Sí lo estoy leyendo Ah, bueno, este ¿Qué pasó? Coméntame ¿Qué pasó? Vamos a ponernos unas pestañas Yo pienso que naturales Yo pienso que naturales Porque Obviamente estoy haciendo algo natural Estaba viendo el video de Halloween María ¿Qué tal? ¿Cómo te gustó? ¿Te gustó? A ver, voy a Estas naturales Siempre ando dejando pestañas por todos lados Mi mamá me regaña Y si por eso tienes Por eso compras y compras Hola Alexito Saludos desde México Estamos leitos Sí, ya sé Le mando bendiciones a ustedes A todos los de México Hay que tener fe Todo salga bien Yo también tengo un familiar Que está pasando por lo mismo Que fue donde sucedió Que es en Puebla Gracias Jojo Dice Tengo poros grandes Así que se note Hay cremitas Hay también Este Bases De primer Yo tengo uno Creo que Es de Lo compré en la Walmart ¿Dónde lo compré? Pero Luego les haré un video Del producto Para los poros También Dejar que se seque Unos segundos Bueno Me tengo que ir Adiós Luis Sánchez Saludos Y adiós Hola Carmen Ochoa Hasta que aparece Ánimo que me perdieron Tus seguidores Soy tu fan número uno Mi fan número uno Y no está Hasta ahorita llegó Ya que voy a terminar Mi look natural Ay Esa fan Esa fan Llega tarde A todos los lugares Solo se les haga raro Si llega tarde Con Leti Hola Nada De arrebatar Como yo Jajaja Dice Ok Entonces Lo que yo hago Me las pongo Me la pongo En el centro Primero Y de ahí Me pego A los lados Voy a tratar De hacerlo En la cámara Para que puedan Mirar Ustedes De eso Vamos a ver Tienes Vamos a ver Tienes la dejamos que se seque jaja me descubriste que yo está encima así la primera pestaña ya como pudieron ver ahora voy a dejar que se seca un poquito ahora me voy a poner la otra qué dicen qué dicen francés hola daniel es muy bonita y sencilla de muchas veces por ayudarle a tomar claro el vídeo que se viste es que bueno qué hermoso quedó bendiciones muchísimas gracias bendiciones para ustedes también les traeré más ya me empezaron a comentar los looks que quieren mire uno que dice de soldado de una soldada algo así como está doña carmen no sé ama cómo estás contéstame no no me ha hecho el retoque del cabello la verdad estoy pensando no sé si oscurecérmelo completamente no he tenido tiempo unos 30 segundos dejo que se seque y de nuevo vamos a poner la pestaña del centro y pegamos hacia los lados y y y y y y y hola la jasmine hernández entonces ¿qué tratamiento usas? puedes mostrar pegamento usas ah pegamento disculpa el que estoy usando ahorita es este de la Walmart pero no soy muy fanática la verdad me pega como un poquito de alergia no debería de estar usando pero es el único que tengo ahorita el que me gusta es el dúo de Walmart el negro ese me súper encanta lindas las pestañas es verdad que sí thank you naturaleza estoy limpiando el pegamento que se me fue y está mi mamá comentando Sara Chávez ah eso queremos vamos a ver a ver que a ver si se puede ahora tus pestañas Dani ¿qué pestañas? yo siempre recomiendo las wispies son muy natural muy bonitas y económicas las compran a Walmart ahora voy a usar este rímel de Tarte lo compré en Sephora solo un poquito para pegar las pestañas mías con las de arriba ¿verdad que sí Diana? ella también opina lo mismo de las pestañas son muy livianitas y muy naturales Dani ¿has hecho de modelo en algún video musical? no la verdad no pero sí me habían invitado no sé si conocen los gemelos del rancho o los cuates no sé la verdad pero son los muchachos pero que son de California y pensaron que yo vivía en California y dije que no sí me mandaron mensaje hace mucho estaría padre ¿a dónde tan guapa? a California nos vamos a California aquí nomás me han tratado de y un poquito de limina aquí abajo así está así quedó ligera mamá y ahora ¿verdad que sí? muy natural es lo que me gusta muy natural es que dan las pestañas ahora me pondré un labial ¿qué labial me pondré? ¿qué color me pondré del labial? muchísimas gracias Edith Dani más nunca has pensado en dar clases de automaquillaje yo creo que varias se apuntarían la verdad al principio sí estaba dando con otra persona una mini clase pues ayudándoles y yo he aprendido mucho y sí ¿por qué no? sí me gustaría más adelantito tengo el certificado y todo para poder dar clases como para yo que soy certificada en maquillaje y pues sí puedo dar clases por mi propio lado estaría muy padre empezar aquí y pues luego a donde vaya viajando ¿verdad? Adriana Beltrán saludos dice que no leo sus mensajes como las que tienen labio pequeño como yo a delinear los labios muchísimas gracias encima me voy a poner un nude porque me comentaron que color piel está parada la transmisión ¿sí? ajá no dice aquí a ver deja chequear a ver a chequeo estamos viendo dicen se mira bien dicen que se mira bien estoy arreglándome un poquito la ceja mamá me dicen que se mira bien es el celular de mi mamá de seguro a Monterrey claro a qué hora salimos con mi mamá nunca se sabe no estamos arreglando unos detalles para antes de irnos está bien este labio es nude es 915 de Maybelline New York se está poniendo sus moños el cel a lo mejor quiere ir a California y si verdad te ves linda muchísimas gracias y pues al parecer ya terminé con esto voy a cortar la transmisión y regresaré endulándome en el siguiente video mi cabello rápidamente como me lo hago si acaso duro como 10 minutos haciéndomelo bien rápido yo quiero ir también no dicen y porque en el otro video les voy a mostrar los vestidos que me voy a llevar porque quieren verlos ustedes me pidieron entonces eso haré ok un besote me despido y pues así queda el maquillaje natural y vamos a endularnos el cabello en el siguiente video